Usted está viendo la española versión del capítulo 2 de la película. ¿Dónde has estado? Yo estaba preocupada por ti. Mi Dios, has estado bebiendo. Yo estaba con Santiago y él me ofreció unas cuantas cervezas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Santiago es una mala influencia? No digas cosas malas acerca de Santiago, que él es mi mejor amigo. Si usted cree que entonces usted está loco, Escuche con atención, Santiago no quiere a verte usted exitosa. Santiago es un alcohólico y él no lo hace, quiere nada fuera de vida. Bueno, te escucho, pero creo que estás equivocada acerca de Santiago. Más tengo dos carros para arreglar. Hablaremos de esto más tarde. Usted acaba de terminar el capítulo 2 de la versión española. Ahora proceda a ver el capítulo 2 en inglés. ¿Cuál es el capítulo 2 en inglés? ¿Cuál es el capítulo 2 en inglés? ¿Cuál es el capítulo 2 en inglés? ¿Por qué? Ya cuando regalas un poco de bebida. ¿Cuáles veces tengo que decirte que Santiago es una mala influencia? No puedo decirle a bad things about Santiago. ¡No puedo decirle a Santiago! Él es mi mejor amigo! Si te crees eso, entonces te lo haré. Listen carefully. Santiago no quiere verlo. Santiago es un alcohólico y no quiere nada de vida. Ok, I hear you, but I think you're wrong about Santiago. I got to cross to fix. We'll talk about this later. Asociación de Palabras Usted acaba de terminar el capítulo 2 de la versión inglés. Proceda a la asociación de palabras y comience su conocimiento de lo que cada palabra significa. Asociación de Palabras Esta lección incluye cada palabra en este capítulo, inglés y español. Algunas palabras serán vistas en combinación con otras. Cada palabra se repetirá tres veces. El actor dirá una frase y parte de la película jugará. Siga junto con el actor. This section en la versión larga. Se ayudará a convertirse en familiarizarse con las palabras en inglés. Ahora, lección dos. Vamos a comenzar. Where have you been? I was worried about you. Dónde has estado? Yo estaba preocupado por ti. Dice, where have you been? En español las palabras son En español las palabras son Dónde has estado? Dónde has estado bebiendo? Dónde has estado? Dónde has estado? Ahora, repite. Ahora, repite. My God. My God. Dice, you've been. En español las palabras son Ha estado. Ahora, repite. You've been. You've been. Dice, drinking. 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 En español las palabras son Bebiendo. Ahora, repite. Drinking. Drinking. ¿Vamos a escuchar las palabras de la película? My God. You've been drinking. My God. You've been drinking. Dios mío. ¿Ha estado bebiendo? I was with Santiago and he offered me a couple of beers. Yo estaba con Santiago y él me ofreció un par de cervezas. Dice, I was with Santiago. En español las palabras son Yo estaba con Santiago. Ahora, repite. I was with Santiago. I was with Santiago. Dice, and he offered me. En español las palabras son Y él me ofreció. Ahora, repite. And he offered me. And he offered me. Dice, a couple of beers. En español las palabras son Un par de cervezas. Ahora, repite. A couple of beers. A couple of beers. I was with Santiago. And you offered me a couple of beers. I was with Santiago. And he offered me a couple of beers. Yo estaba con Santiago. Y él me ofreció un par de cervezas. Ok. Vamos a la siguiente frase. How many times do I have to tell you Santiago is a bad influence? ¿Cuántas veces te tengo que decirte que Santiago es una mala influencia? Dice, how many times? En español las palabras son ¿Cuántas veces? Ahora, repite. How many times? How many times? Dice, I have to tell you. En español las palabras son Tengo que decirte. Ahora, repite. I have to tell you. I have to tell you. Dice, Santiago is. Las palabras son Santiago es. Ahora, repite. Santiago is. Santiago is. Dice, a bad influence. En español. En español. Una mala influencia. Una mala influencia. Ahora, repite. A bad influence. A bad influence. Aquí está en la ciencia de la película. How many times do I need to tell you that Santiago is a bad influence? How many times do I have to tell you Santiago is a bad influence? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Que Santiago es una mala influencia. Ahora, vamos a continuar al siguiente frase. Don't say bad things about Santiago. He's my best friend. No digas cosas malas acerca a Santiago. Él es mi mejor amigo. Dice, do not say. En español las palabras son No digas. Ahora, repite. Do not say. Do not say. Dice, bad things. En español las palabras son cosas malas. Ahora, repite. Bad things. Bad things. Dice, about Santiago. En español las palabras son Acerca de Santiago. Ahora, repite. About Santiago. About Santiago. Dice, he's my best friend. En español las palabras son Es mi mejor amigo. Ahora, repite. He's my best friend. He's my best friend. Don't say bad things about Santiago. He's my best friend. Don't say bad things about Santiago. He's my best friend. No digas cosas malas acerca a Santiago. Él es mi mejor amigo. Ahora, vamos a continuar al siguiente frase. If you believe that, then you are crazy. Si usted crea eso, entonces usted está loco. Dice, if you believe that. En español las palabras son Si usted crea eso. Ahora, repite. If you believe that. If you believe that. Dice, then you are crazy. En español las palabras son Entonces usted está loco. Ahora, repite. Then you are crazy. Then you are crazy. Then you are crazy. Vamos a escuchar las palabras de la película. If you believe that, then you are crazy. If you believe that, then you are crazy. Si usted crea eso, entonces usted está loco. Ahora, vamos a continuar al siguiente frase. Listen carefully. Santiago does not want to see you successful. Escucha con atención. Santiago no quiere haberte usted exitoso. Dice, listen carefully. En español las palabras son Escucha con atención. Ahora, repite. Listen carefully. Listen carefully. Dice, Santiago does not want. En español las palabras son Santiago no quiere. Ahora, repite. Santiago does not want. Santiago does not want. Santiago does not want. Dice, to see you. En español las palabras son A ver con usted. Ahora, repite. To see you. To see you. Successful. Ahora, en español las palabras La palabra es exitosa. Ahora, repite. Successful. Successful. Listen carefully. Listen carefully. Santiago does not want to see you successful. Listen carefully. Santiago does not want to see you successful. Escucha con atención. Santiago no quiere haberte usted exitoso. Ahora, vamos a continuar la siguiente frase. Santiago is an alcoholic. And he doesn't want anything out of life. Santiago es un alcohólico. Y él no quiere nada fuera de vida. Dice, Santiago is an alcoholic. En español las palabras son Santiago es un alcohólico. Ahora, repite. Santiago is an alcoholic. Santiago is an alcoholic. Dice, and he doesn't want. En español las palabras son Él no quiere. Ahora, repite. And he doesn't want. And he doesn't want. Dice, anything out of life. En español las palabras son Nada de su vida. Anything out of life. Anything out of life. Ahora, vamos a escuchar las palabras. Santiago is an alcoholic. And he doesn't want anything out of life. Listen carefully. Santiago does not want to see you successful. Escucha con atención. Santiago no quiere a verte usted exitoso. Ok, I hear you. But I think you're wrong about Santiago. I got two cars to fix. Bueno, te escucho. Pero creo que te equivocas. Acerca Santiago. Tengo dos carros para arreglar. Dice, ok, I hear you. En español las palabras son Bueno, te escucho. Ahora, repite. Ok, I hear you. Ok, I hear you. Dice, but I think you're wrong. En español las palabras son Pero creo que estás equivocado. Ahora, repite. But I think you're wrong. But I think you're wrong. Dice, about Santiago. En español las palabras son Acerca Santiago. Ahora, repita. About Santiago. About Santiago. Dice, I have two cars to fix. En español las palabras son Tengo dos carros para arreglar. Ahora, repite. I have two cars to fix. I have two cars to fix. Ahora, vamos a escuchar las palabras de la película. Ok, I hear you. But I think you're wrong about Santiago. No, I got two cars to fix. Ok, I hear you. But I think you're wrong about Santiago. I got two cars to fix. Bueno, te escucho. Pero creo que te equivocas. Acerca Santiago. Tengo dos carros para arreglar. Vamos a continuar al siguiente frase. We will talk about this later. Hablaremos de esto más tarde. Dice, we will talk. En español las palabras son Hablaremos de. Ahora, repite. We will talk. We will talk. About. Dice, about this later. Dice, about this later. En español las palabras son Estos más, estos más tarde. Ahora, repite. About this later. About this later. Ahora, vamos a escuchar las palabras de la película. We will talk about this later. We will talk about this later. Hablaremos de esto más tarde. Esto completa la lección 2 para la película. Gran trabajo. Que haya completado Palabra Asociación, capítulo 2. Cada palabra es ahora en su memoria a corto plazo. Continúe con palabras recordadas para reforzar la memoria de cada palabra. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!